Hola chicos, esta es la vista desde nuestra habitación y hotel, mira, guau, entajo de ronda. Mira, que profundo. Allí está el puente, que se llama el nuevo puente, puente nuevo. Ahora estamos visitando la ciudad, ahora os llevamos a ver en el puente, ese puente famoso. El nuevo puente, el restaurante del hotel. Mira, que pequeño es, el puente. Es el puente viejo. Sí, es el puente viejo. Cuenta. Mira. Mira. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.